No hagan bulla porque los congresistas están muy cómodos en sus curules. Hoy se esperaba que incluyan el adelanto de elecciones en la agenda del Pleno, pero nuevamente volvieron a mecer a un sector de la población que exige que se vayan. Todo empezó con este anuncio. Con el propósito de incluirlos en agenda de la presente sesión, se autorizó la entrega de una propuesta de acuerdo o, lo mismo que es una acta virtual de junta de portavoces. Por esta acta virtual se acordaría que si se alcanzaba la mayoría simple de congresistas, se volvería a debatir el adelanto de elecciones. Necesitamos 76 votos para que se vuelva a abrir el debate. Ese es el procedimiento, eso es lo que requerimos y esperamos que esos 66 se vengan. Mientras Pleno seguía con su agenda, los congresistas analizaban si firmar o no el acta. Serlo implicaría perder o ganar el apoyo en sus listas para la elección de la segunda vicepresidencia. Pero una a una, las bancadas se fueron sumando. En una extraña alianza entre las izquierdas y Fuerza Popular, se alcanzó las firmas requeridas. A las 11 de la mañana, Flor Pablo llevó el documento firmado rápidamente hacia la mesa directiva donde estaba Williams y le pidió que lo ponga a debate. Me dijo que lo iban a ver, pero de hecho de ahí seguían los temas, seguían las leyes declarativas, lo que expresa que no hay una voluntad. A pesar de que ya habían las firmas, Williams siguió con su agenda y dejó el adelanto de elecciones de lado. Mientras tanto, las conversaciones entre congresistas seguían. Y ocurrió lo inesperado. Que me llena de orgullo ser parte de este congreso. Mientras el debate no se daba, a la una de la tarde, el bloque magisterial se echó para atrás. Con la firma de Elizabeth Medina, la bancada de profesores sacó cuerpo y echó al tacho la posibilidad de debatir el adelanto de comicios. Varios congresistas se mostraron sorprendidos y hasta traicionados porque esta bancada fue la que pidió que se aborde este tema. Sin palabras, ellos son los que han presentado el documento de reconsideración. Es decir, ¿ya no vamos a debatir el tema del adelanto de elecciones? No hay las firmas. Yo no sé cuáles son esas idas y venidas que ha tomado el bloque magisterial. Desconcertante, ¿no? Yo creo que tal vez han tomado la decisión que no quieren irse. Lo que te puedo decir es que estos maestros no tienen palabras. Ese extraño cambio de opinión a última hora cedió porque no se había incluido debatir la Asamblea Constituyente. No, lo que sucede es que tiene que ir acompañada, como les manifiesto, del referéndum para la Asamblea Constituyente. Claro, nosotros hemos tenido el proyecto y, indudablemente, sobre esa base tiene que respetarse nuestro pedido, que es el pedido de la población. Sin embargo, en este bloque hay grietas. La mayoría tomó por esta decisión y, particularmente, vuelvo a decir, yo no estoy de acuerdo. Si hay que irse hoy y mañana con tal de darle solución al problema que estamos nosotros viviendo, hay que hacerlo. Peor aún, otros miembros del bloque magisterial no estaban ni enterados. Yo no tengo conocimiento de eso porque no hemos tenido una reunión de bancada. Yo no sé cómo ha ingresado ese documento. Desconozco. Al cierre de esta nota, se seguían buscando firmas de otros grupos. Somos Perú se ofreció a apoyar. Bueno, sí, porque hemos estado ocupados en la reunión donde propusimos a nuestro candidato. Mientras las horas pasan y se acerca el fin de la legislatura mañana, se buscan a voceros para reactivar el debate de adelanto de elecciones. Pero la posibilidad de que ocurra son cada vez menores, con un Congreso que sigue meciendo a la población con una salida desde su lado. Encima, qué hipocresía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, señores del bloque magisterial, retiran su firma? Si ustedes ya habían formado parte, justamente, de este grupo de parlamentarios y habían logrado 62 rúbricas. Ah, no, lo que pasa es que nos dimos cuenta que no se estaba tomando en cuenta el tema de la Asamblea Constituyente. Que no leen los documentos antes de firmarlos. Encima, nos toman el pelo a ese nivel. Ya lo otro era escandaloso, pero esto es todavía mucho más grave. No se quieren ir. No se van a ir. Es la verdad. Y si se van, es a la fuerza, desgraciadamente. Cosa que nadie quiere, porque, por favor, si algo justamente tenemos que evitar, son más actos de violencia y mayor inestabilidad en un país donde ya no existe ni siquiera la institucionalidad. Por favor, por favor, ¡lárguense! ¡Lárguense! ¡En serio! Dedíquense a otra cosa. Regresen después, no sé, esperando cinco años, cuando tengan la oportunidad de volver a postular y a ver si la gente los elige. Pues, no sé. Pero váyanse, váyanse.